César, me lo has puesto en bandeja. Curioso, ¿verdad?, que en el Congreso de los Diputados, donde todo el mundo se entiende, pues nada, se pueda hablar la lengua de Pompeu Fabra, pero tiene narices, ¿verdad?, que en los colegios de Cataluña, pues no se pueda hablar la lengua de Cervantes. La verdad es que, como saben, en el Tribunal Constitucional hay atascados por ahí algunas reivindicaciones sobre la situación que están viviendo los padres en Cataluña. Y vamos a comentarles algunos aspectos que, la verdad, como mínimo, sonrojan. Quiero que escuchen, por favor, a Pepa Millán, que carga contra el apartheid lingüístico de la izquierda. En España, la dirigente muestra su rechazo a la prohibición de que los padres puedan educar a sus hijos en su lengua materna, en español. Es tremendo. Ustedes hablan de persecución de las lenguas, cuando ustedes y sus socios son los únicos que han practicado en España el apartheid lingüístico prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español, discriminando a los españoles en su propia tierra. La verdad es que es dramático. Los padres y las madres que nos están viendo en estos momentos desde Cataluña, bueno, y desde luego desde otras autonomías en Baleares, la cosa pues se va suavizando, pues no es una cuestión solo de debate. Es que detrás hay muchas historias. En realidad, qué frustración, ¿no? Apelo a vosotros como padres. Yo te cuento una anécdota que he contado varias veces también aquí. Un amigo mío era director financiero de una importante multinacional, vivía en Mónaco. Sus hijos hablaban perfectamente español, francés e inglés. Por un tema familiar, pide volver a España. Y entonces la sede en España la tenían en Barcelona. Y entonces me dice, Juan de Dios, ¿sabes a qué colegio he tenido que enviar a mis hijos? Al británico. Al liceo francés. Al liceo francés. Porque no he encontrado ningún colegio en Barcelona en el que puedan recibir la formación en español. ¿Y privada tampoco? Privada tampoco. Entonces, se ha tenido que ir al liceo francés, porque ellos sabían hablar perfectamente francés, para no perder el curso. Al final, ¿a qué vamos? Al final, todas estas medidas que detrás hay seres humanos, hay personas, hay familias, de nuevo, el Partido Socialista Obrero Español que dice defender al trabajador, al que perjudica, es el trabajador más humilde. Porque el que sí que tiene recursos económicos para poder pagar, el liceo francés, el británico, el alemán, al que iba, por cierto, Montilla, el ministro del Partido Socialista Obrero Español, no los llevaba a un instituto, evidentemente los llevaba al alemán, porque tenía, bueno, ya sabemos también los problemas de dinero, de confusión de patrimonios que hay en el Partido Socialista Obrero Español. Pero de nuevo, con todo esto, a quien están perjudicando es al trabajador más humilde. Es indignante que además, para que se vean además las mentiras del postureo del Partido Socialista Obrero Español, es que en el Congreso, que es la casa del diálogo, precisamente ellos que hablan de diálogo, lo que están impidiendo es que haya un diálogo fluido sobre un idioma común, que nos ha configurado a todo, a vascos, a catalanes, a gallegos, a castellanos, a valencianos, a murcianos, a extremeños, a andaluces, a canarios, a ceutís, a melillenses, a todos.